Esta es la serie de A24, la mayor ganadora de los Oscars de este año. La serie cuenta la historia de Amy y Danny, dos personas que no tienen nada que ver entre sí, pero ambos están hartos de sus vidas. Ella es una empresaria la cual tiene un negocio, por lo que apenas tiene tiempo para ver a su hija, donde su esposo no entiende el estrés que siente porque siempre está haciendo cosas. Mientras que Danny tiene problemas con el dinero, sus papás perdieron el negocio por su primo que andaba haciendo tratos sucios y acaba de salir de la cárcel. Su hermano no ve lo que Danny hace, pero siempre se la pasa estresado por su vida. Y un día saliendo de home, Deepod ambos tienen un problema con sus carros donde se empiezan a aumentar la mother. Se enojan, se empiezan a perseguir y buscando venganza, Danny rastrea a Amy y le orina todo. Por lo que ahora Amy quiere venganza y vemos la historia de dos personas que estaban hartos de la vida y ahora lo que los motiva es el poder pelear. Vamos a aclarar, esta serie está bastante buena, está bastante entretenida porque poco a poco se va cociendo, se va cocinando todo este tema entre ambos personajes. Pero yo tardé un buen rato en poder engancharme a esta serie, no fue hasta el tercer episodio más o menos, donde realmente ya me empecé a meter de lleno porque el primero y el segundo como que se me hicieron un poco pesados y aburridos. Pero nada más se empieza a agarrar forma la serie y no hay nada que lo detenga. Cuando se empieza a cocinar la serie realmente me aventé toda la temporada de corrido porque se me hizo bastante entretenida. Vemos esta historia entre dos personas que ya no tienen ganas de seguir viviendo, donde solamente lo que les motiva es estar molestando a la otra persona y eso lo hace bastante interesante. Porque al inicio es solamente orinarle el baño, ponerle malas reseñas sobre su negocio y poco a poco va escalando lo suficiente para tener cosas bastante interesantes, incluso teniendo problemas con la policía. Digo, esta es la primera serie que saca el 24 y si va por este mismo camino puede traer unas muy buenas series y esta va a ser contendiente directo en los emis del próximo año. La serie está en Netflix, te recomiendo que la veas porque no te vas a arrepentir.